hola bienvenidos a mi canal yo soy Chuyito Jardinero el día de hoy vamos a estar haciendo espacio porque voy a sembrar unas de ellas los bellos bulbos amigos de lo que son pues nada más ni nada menos que unos iris germánicos que acabo de conseguir voy a sembrar más iris ya sabes que a mí me gustan mucho los iris pero voy a sacar estas suculentas porque obviamente no pueden estar junto con los iris las vamos a poner de este lado y pues ya tenemos lista esta materita de este lado también tengo otra materita que también voy a aprovechar vamos a sacar por aquí esto también tenía como que algunas suculentas entonces las voy a sacar realmente a resembrar las que se puedan y las que no pues no vamos a sacar esta basurita y vamos a reutilizar estas materitas amigos vamos a darles una buena revoltejada y aquí vamos a poner unos iris bien bellos entonces voy a darles una revoltejada recuerda que los iris les va muy bien todo tipo de tierra está en general es una tierra de muy buena calidad y lo estás viendo mira nada más calidad premium y donde vamos a sembrar estos bellos iris y en esta tierrita vamos a sembrarlos vamos a darle una meneada a esta otra tierrita mucha calidad de esta tierra y vamos a traer los iris germánicos porque estos son todos son iris germánicos espero que el año que viene florezcan muy bonitos y yo la verdad es que el iris no le pongo una maceta muy profunda porque tampoco lo necesita son varios y los que voy a estar sembrando hay que quitar la basura toda la basura que tengan por ahí y comenzar a sembrar las raíces este libro que voy a sacar muchas macetas de estos bellos iris me gustaría mucho sembrarlos en el piso pero pues así en maceta también se controla se controlan muy muy bien tengo varios entonces estoy intentando que no removerlos mucho porque traen tierritas no vamos a estar dando la sección para que florezcan el año que viene con mucho cuidado con mucho cuidado con mucho cuidado con mucho cuidado intentando no romper demasiado ni las raíces ni las hojas esperemos que el año que viene nos den una maravillosa floración una maravillosa maravillosa floración aún así son plantitas que ocupan que no ocupan mucho tierra y los puedes poner en macetas como ésta para que se te vean bien lindos bien bellos se van a poner bien bonitos vas a ver traen mucha buena raíz eso es muy bueno que traigan buena raíz para que crezcan lindos se hagan se hagan bonitos mira este por ejemplo aquí están saliendo nuevos también entonces hay que acomodarlos vamos a cortar así como que éste se está está pudriendo un poco lo voy a dejar si se anda pudriendo lo dejar secar por aquí lo vamos a poner de este lado a que seque que seque un poquito eso es por las lluvias amigos que ha estado lloviendo mucho y pues hacen a veces se pudra el iris es una planta que le gusta mucho el espacio lo puedes tener pues en suelo directo se pone muy bonito y hace unas matas preciosas cuando está en suelo directo es un bulbo que el suelo directo le va muy bien yo debería de sembrarlo directamente en suelo pero la verdad no quiero prefiero dejarlo en maceta y que ahí poco a poquito vaya creciendo vamos a ver acá hay otro bonito que también vamos a sembrar por aquí es una planta que puede tener las raíces apretadas les da muy bien con raíz apretada no tengas miedo de de apretar las raíces amigos no me va súper súper bien y queremos que el año que viene nos den una buena cantidad de bulbitos de bulbitos vamos a tomar estos de acá y estos son los que voy a acomodar aquí aquí así los vamos a acomodar los vamos a forzar a que crezcan muy juntitos pero no hay problema porque ellos son bulbos que aguantan muy bien y encima les gusta crecer todos juntos no creas que les gusta así no crecen muy bien juntos quitar un poquito estas raíces y voy a sembrar en esta maceta obviamente que si tú los pones en una maceta más grande pues es mejor para que se pongan bien lindos pero yo ahorita no he comprado macetas amigos necesito comprar macetas y ya con las macetas que compré pues ya ponerlos aquí pero estos mientras los voy a dejar ten en cuenta que no es una planta que requiera mucha profundidad para la raíz al contrario le gusta poca profundidad por eso es una planta muy noble para poner en muchos lugares y no ocupa mucho espacio recuerda que lo que es lo que hace que el bulbo florezca es el rizoma por eso no ocupa tanta raíz eso sí hay que estar cortando las hojas secas para que se vea bonito porque si no luego se ve como muy feo entonces pues bueno aquí ya está más o menos puedes cortar las puntas las puntas puedes venir y despuntarlo así lo despuntando para que se vea lindo lindo y ya terminamos una maceta vamos con la otra en esta maceta voy a poner ya unas colonias que la verdad ya están bastante establecidas mira nada más la cantidad de raíces que tienen y lo que voy a hacer es que con las tijeras voy a jugar un poco las raíces no le pasa nada al bulbo ni ni sufre ni nada al contrario esto es para que yo lo pueda enterrar porque si no no voy a poder es como los bonsai no te preocupes no va a pasar a la raíz y la vamos a acomodar por aquí que quede bien acomodadita a ver si nos enoja el señor iris de que lo estoy moviendo porque son plantas que no les gusta que las muevan pero pues había esa necesidad de cambiarlas del lugar no podían seguir en el mismo lugar entonces bueno vamos a trasladar aquí y esperemos que no se enojen mucho por el cambio porque contigo es una planta que no le gustan los cambios asegúrate de cortar todas las hojas secas y ya no le sirvan a ver si el otro año que viene crecen bonitos si consigo unas macetas más grandes y más bella los voy a sembrar ahí esto ahorita nada más es provisional es mientras consigo una más está más grande y nada más qué bonitas raíces tienen las raíces las voy a cortar como te digo que si te llega a pasar que necesitas hacer esto pues bueno no es como que me guste hacerlo pero no me quedó otra opción ya después habrá tiempo de darles una maceta bien grande y bien bonita de verdad que sí y si te pasa eso que los tienes que mover no tengas miedo de mover demasiado o cortar mucho la raíz y ahora sí con la tierrita que tengo por aquí los voy a terminar de sembrar me ando cayendo en la otra silla así nos gusta mucho la tierra hay que abonar bien la tierra para que para que estén lindos y si los puedes sembrar en macetas anchas no muy profundas está perfecto pero si tienes espacio porque no más está profunda ahí ahí es como lo que tengas en casa porque a veces no tenemos siempre las macetas perfectas eso es lo que voy a hacer es que les voy a hacer unas macetas de concreto quiero hacerle unas macetas de concreto en forma de en una forma grande y así es como las vamos a cultivar y mira ahora sí les vamos a dar un riego para que queden lindas te muestro una variedad de enana de iris germánico y variegada están bien bonitas esta florece de color de color morado trae muchos bebés y ésta saca estolones por cierto esta variedad saca estolones muy bonitos vamos a darles un muy buen riego para terminar con mucho cuidado de no no de sembrarlos y ahí los vamos a dejar hasta el año siguiente que florezcan el iris nada más flores una vez en su vida los nuevos las nuevas flores son nuevos bebés estos me han tardado en florecer dos años y es probable que la próxima temporada no florezcan todos pero bueno no pasa nada es parte de cultivar plantas vamos a dejarles así poquita agua porque también venían algo húmedos y en otro vídeo te mostraré cómo les hago las macetas grandes si compro más iris también pero te aconsejo que compres una maceta ya sea redonda y chaparrita no muy ancha o cuadrada como las que están atrás les va muy bien en macetas cuadradas y se ven también más bonitas para mí los iris en macetas cuadradas se ven muy bien yo soy chuito jardinero te mando muchísimos saludos y nos vemos hasta la próxima para 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 para